En el discurso del canciller de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas, minimizó las críticas de la comunidad internacional acerca de las elecciones en el país. Denis Moncada defendió la legitimidad de las elecciones, argumentando que el pueblo con su voto elegirán a las nuevas autoridades. Nosotros respetamos a todos los pueblos, a todos los gobiernos, a todos los países del mundo. Respetamos el derecho internacional, la Carta de la ONU, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Y exigimos igual respeto para nuestra Nicaragua libre, independiente, soberana y con autodeterminación. Con este espíritu constitucional, soberano y patriótico, en Nicaragua, el primer domingo de noviembre de este año, el pueblo nicaragüense elegirá con su voto a nuestras autoridades con la participación en equidad de género de 15 partidos políticos, entre nacionales y regionales. No es el imperio norteamericano el que elige en Nicaragua. Es el pueblo nicaragüense ratificando su compromiso de continuar trabajando por la paz, seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades, fieles a nuestros principios y valores. También aprovechó la oportunidad para defender a sus aliados a nivel internacional, Rusia, Venezuela y Cuba. Para Nicaragua son inaceptables, las rechazamos y reiteramos nuestra condena y nuestra solidaridad con las más de 2.000 millones de personas que sufren estas sanciones. Nicaragua se une a los pueblos del mundo para reafirmar de forma fraterna y solidaria su rechazo al inhumano, ilegal, inmoral e injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica al hermano pueblo y gobierno de Cuba. Un pueblo extraordinario que ha librado una batalla titánica a lo largo de más de 60 años resistiendo invasiones, actos de terrorismo, sanciones económicas, bloqueos y todas las marañas del imperialismo y sus acciones desestabilizadoras. Reiteramos nuestra solidaridad militante con la hermana República Bolivariana de Venezuela, su pueblo bolivariano y el constitucional y legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro. El canciller se pronunció por resultados concretos desde las Naciones Unidas para mitigar el cambio climático, rechazó uso de las armas nucleares y defendió políticas de equidad de género y seguridad ciudadana en el hemisferio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.